¿Alguna vez has gastado dinero en algo que luego pensaste? Vaya, eso fue un desperdicio. Bueno, multiplica ese sentimiento por mil millones y tendrás la idea de lo que vamos a descubrir hoy. Desde el centro comercial más gigante del mundo, que nadie visita, hasta un estadio que, bueno, esperemos que al menos tenga buenos hot dogs. Y no olvidemos el puente que te lleva a la nada. Sí, así como lo oyes. Hoy, en Top Wizard Sync, nos embarcaremos en un viaje a través de los 5 megaproyectos más absurdos y despilfarradores del mundo. Así que agarra tus palomitas, porque esto está a punto de ponerse monumentalmente caro. Y si te encanta descubrir curiosidades absurdas como esta, no olvides darle like y suscribirte a Top Wizard Sync. Y activar esa campanita. Porque créeme, no querrás perderte lo que viene después. ¡Vamos allá! Hablemos de ovnis. No, no te preocupes. No nos han invadido. Todavía. Pero hay uno en pleno corazón de California. Bienvenidos al Apple Park. El ovni de 5 mil millones de dólares. Sí, oíste bien. 5 mil millones. Inaugurado en 2017, esta increíble estructura no fue construida por extraterrestres, sino por humanos. Para bueno, a otros humanos. Aunque entre tú y yo, con esos precios, algunos iPhone parecen venir de otra galaxia. No es solo un edificio. Es una ciudad en miniatura. Con espacio para 12 mil empleados. Y espera. ¿Es eso un gimnasio? Sí, tiene su propio gimnasio. Que parece sacado de un risor de 5 estrellas. Ah, y no olvidemos. Un auditorio subterráneo que costó 180 millones. Parece que alguien realmente quería sentirse como un rockstar. Pero espera. Hay más. ¿Alguna vez pensaste que sería divertido pardarte en tu lugar de trabajo? Bueno, pues el Apple Park tiene su propio bosque. Ya imaginarás a los empleados de Apple persiguiendo mariposas en su hora de comida o meditando bajo los árboles. No me malinterpreten. Es un edificio impresionante, innovador y súper ecológico. Pero tal vez, solo tal vez, ¿no crees que hayan exagerado un poquito en algunas cosas? Y claro, con ese diseño espectacular y futurista, ¿quién no querría trabajar ahí? Sí, pero hay un pequeño detalle. Resulta que algunos empleados, bueno, se chocan con las paredes de cristal que costaron miles de dólares. No es broma. Ay, eso tiene que doler. Pero no te preocupes. No es un requisito para trabajar ahí. Aunque imagina contar eso en una reunión familiar. ¿Cómo te fue en tu primer día de trabajo? Me choqué con una pared. Genial. Y ahora, la pregunta del millón. O mejor dicho, de los 5 mil millones. Si tuvieras ese dinero, ¿en qué tipo de edificio gastarías para tu empresa? ¿Una fortaleza submarina? ¿Un castillo flotante? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Recuerda, a veces lo que parece una locura puede ser simplemente una visión del futuro o una forma realmente cara de chocar con las paredes. Megaproyecto absurdamente inútil, número 4. Bienvenidos al paraíso de las compras. Un lugar tan grande que podrías perderte, literalmente. Estamos hablando del New South China Mall, en China, el centro comercial más grande del mundo. ¿Necesitas una camiseta? Lo tienen. ¿Un pato de hule gigante? Por supuesto. ¿Un canal veneciano completo con góndolas? ¿Por qué no? Es tan grande que te llevaría más de dos días recorrerlo completamente. Dos días. Y eso si no te detienes a probar cada helado de cada tienda. Pero espera. ¿Dónde está todo el mundo? Porque aquí viene el giro de la trama. Durante años, a pesar de su grandiosidad, estuvo casi vacío. Ecos de soledad en los pasillos. Suena como una escena de una película post-apocalíptica, ¿verdad? Pero no. Solo es un martes cualquiera en el New South China Mall. Construido en 2005, este gigante cuenta con espacio para más de 2.000 tiendas. Y se esperaba que atraquiera a más de 100.000 visitantes diarios. Pero la realidad fue, bueno, digamos que los patos de hule tenían más compañía entre ellos que los empleados de las tiendas. Y no es que le falten atracciones. Tiene una réplica de la Torre Eiffel y un parque de atracciones y hasta su propio canal veneciano. Todo listo para una multitud que simplemente no llegó. Tal vez fue un caso de construir y esperar que vengan. O tal vez simplemente era una idea demasiado adelantada a su tiempo. Una cosa es segura. Este es un lugar que debes visitar si alguna vez estás en China. Aunque solo sea para decir. Estuve en el centro comercial más grande del mundo. Y todo lo que conseguí fue este pato de hule gigante. Si pudieras aprovechar este espacio para otra cosa, ¿cuál sería? ¿Tal vez correr un maratón o realizar los Juegos Olímpicos allí? Coméntanos las ideas más locas en los comentarios. ¿Quieres conocer uno de los mayores enigmas arquitectónicos del deporte? ¡Claro que sí! Presento el Estadio de Fútbol de Ciudad del Cabo. Impresionante, ¿verdad? Pero hay algo más. ¡Sigue viendo! Regresemos al 2010. Mundial de Fútbol. Bubuselas. Pasión. Euforia en su máxima expresión. Este estadio fue uno de los escenarios principales. Pero después del último partido. El silencio. Una joya arquitectónica, pero con poco uso. Mientras otros estadios del mundo retuman de actividad. Nuestro amigo en Ciudad del Cabo, bueno, digamos que ha tenido unos cuantos días libres. Pero no te equivoques. No estamos hablando de cualquier estadio. Está estratégicamente ubicado entre dos íconos. La Montaña de la Mesa y el Océano Atlántico. Habla de una vista de lujo para un partido. Con un costo de construcción que ascendió a 600 millones de dólares, uno podría pensar que sería el epicentro de grandes eventos deportivos y conciertos. Pero la realidad es que se ha convertido en el Airbnb más grande y menos reservado de Ciudad del Cabo. Ups, ¿dónde están todos? Quizás estén en el estadio vecino, reservado para el próximo gran evento en 2030. Y no, no es el único elefante blanco del mundo. Estos proyectos grandiosos que después de su propósito inicial luchan por encontrar relevancia, se pueden encontrar en varios rincones del planeta. Pero este tiene las mejores orejas. ¿Y qué vistas? A pesar de todo, no podemos negar que es una maravilla arquitectónica. Un recordatorio de un momento mágico en el deporte. Y quién sabe, quizás en el futuro tenga un nuevo propósito. ¿Un hotel? ¿Un museo? ¿El parque de patinaje más grande del mundo? Las posibilidades son infinitas. Por ahora, sigue siendo un recordatorio de que a veces, la pasión y el entusiasmo pueden eclipsar la practicidad. Pero, ¿no es esa la esencia del fútbol? Si te está gustando este video, no olvides darle like. En serio, me ayudas mucho con el mega algoritmo de YouTube. Y no olvides suscribirte a Top Wizards Inc. y activar esa campanita. Mega proyecto absurdamente inútil. Número 2 ¿Alguna vez has escuchado la frase, ir de la nada hacia la nada? Bueno, prepárate para conocer el epicentro de esa frase. Bienvenido al famoso puente a ninguna parte en Alaska. Y sí, es tan surrealista como suena. Todo comenzó con una idea. Conectar a la población de Gravina, Iceland, con el continente. Parece lógico, ¿verdad? Bueno, no tanto. Este colosal proyecto iba a costar unos 398 millones de dólares. Y todo para que los 50 residentes de la isla pudieran, ya sabes, ahorrar 7 minutos en ferry. Hablemos de eficiencia monetaria. Ahora, Alaska es un lugar impresionante. Montañas majestuosas, vida salvaje épica y un puente monumental que literalmente no lleva a ningún lado. Se dice que si te paras en medio del puente y escuchas atentamente, puedes oír el susurro del dinero de los contribuyentes preguntándose, ¿por qué? Pero, ¿por qué se gastaría tanto en un proyecto tan peculiar? Política, ambiciones y, bueno, un poquito de locura. Y podemos decir que este, sin duda alguna, es uno de los elefantes blancos más fríos y solitarios del mundo. Pero si lo vemos de otro ángulo, hoy, el puente a ninguna parte se ha convertido en una especie de atracción turística. Vamos, ¿quién no querría caminar o conducir por un puente que desafía la lógica? Ahora te pregunto, si pudieras elegir el destino perfecto para este puente, ¿cuál sería? Pero, por favor, evita decirme que nos llevará a Narnia. Deja volar tu imaginación y comparte tus ideas más locas en los comentarios. Y recuerda que a veces el viaje es más importante que el destino, aunque ese destino sea a ninguna parte. Megaproyecto absurdamente inútil número 1 Imagínate poder ver más allá de los secretos más profundos del universo. Bienvenidos al gran colisionador que no fue. Desde las vastas tierras de Texas, te presento. El Superconducting Super Collider. Oh, sí, todo un titán de la ciencia. Bueno, al menos en papel. Con una inversión inicial de más de 2.000 millones de dólares y un proyecto que llegó a costar casi 12.000 millones, este iba a ser el colisionador de partículas más grande del mundo. Con un túnel de más de 87 kilómetros, prometía desentrañar los secretos del universo. Pero, amigo mío, hay una lección aquí. No todo lo que brilla es oro o quarks. A veces, es simplemente un agujero muy, muy caro. Este maravilloso monstruo científico tenía el potencial de descubrir partículas que ni siquiera sabemos que existen. Pero en lugar de eso, nos dejó con un agujero en el bolsillo y en el suelo. También dice que si haces silencio y prestas atención, puedes oír el eco a través del multiverso de Marvel cuando Tony Stark dice, A veces, incluso las ideas más grandes pueden encontrar obstáculos insuperables. Y en este caso, fue un agujero financiero y económico más grande que el túnel que estaban excavando. Pero no todo es tristeza y pérdida. El superconducting supercolider es un recordatorio de nuestro constante deseo de ir más allá de los límites. Hoy en día, se ha convertido en un monumento a la perseverancia, a los sueños que, aunque no se realicen, inspiran a generaciones futuras a seguir intentándolo. Aquí viene nuestra pregunta épica. Si fueras un científico loco y pudieras combinar dos animales para crear una nueva especie, ¿cuáles elegirías y qué nombre le darías a tu creación? Esperamos tus respuestas extravagantes y sorprendentes en los comentarios. Ahí lo tienes, desde proyectos que son la manzana de los ojos de sus creadores, hasta centros comerciales que podrían convertirse en la mejor pista de patinaje del mundo. Es increíble pensar en lo que puede hacer el ser humano cuando tiene muchos, pero muchos recursos y tal vez un poquito de falta de visión. ¿Quién sabe? Tal vez en un futuro, estos fracasos se conviertan en las nuevas maravillas del mundo, o tal vez sigan siendo recordatorios gigantescos de ups. Solo el tiempo lo dirá. Y hablando de tiempo, es hora de despedirnos. Pero antes, si te has divertido tanto como nosotros, descubriendo estos mega blunders, dale like a este video, no olvides suscribirte a Topic Wizards Inc. Y claro está, activa esa campanita, porque vamos, ¿quién puede resistirse a más historias absurdamente fascinantes como estas? Hasta la próxima, y recuerda, a veces los errores más grandes vienen en paquetes muy, muy costosos. Nos vemos en la próxima aventura.